Fidalgo, director del catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más. Gracias, Sergio. ¿Podemos decir que Cataluña ha perdido un proyecto de 1.700 millones de euros por culpa de los separatistas? Lo que podemos decir es que estamos ante un paripé de mucho, mucho, mucho cuidado y no nos ha perdido nada y ya veremos cómo de repente en unos meses, en unas semanas, el tema se reconducirá. Hay que tener una cosa muy clara y que la gente nos está olvidando. Este sábado es la diada. Pere Aragonés va a ir a la manifestación de la ANC. Había muchos colectivos que estaban dispuestos a evitar a Pere Aragonés por traidor, por pactar con Madrid. Y de repente, dos días antes de la mani de la diada, resulta que misteriosamente el gobierno de Pedro Sánchez le hace un feo terrible a los socios de los que depende su aprobación de los presupuestos, Esquerra Republicana, y ahora Pere Aragonés queda como Braveheart, como Agustina de Aragón, como el defensor de Cataluña ante la opresora Madrid. Es un paripé. Es para que Pere Aragonés pueda sacar pecho en la diada y le piten menos de lo que se merecería. Pues en el fondo casi que me alegro, porque si es un paripé lo resolverán, porque si fuera verdad, esto hasta pondría en peligro la creación de 80.000 puestos de trabajo. Ahora mismo lo que le interesa a Esquerra, porque Esquerra se encuentra muy presionada, es hacer ver cómo que es planta cara. Por lo tanto, insisto, esto veremos que en un tiempo, no va a ser mañana mismo, se notaría demasiado, pero que nada, que en tres o cuatro meses veremos como, igual cuando se aprueben los presupuestos o cuando consiga Sánchez de Esquerra alguna cosita que le interese, veremos cómo se reconduce de manera milagrosa. Sánchez le ha hecho un favor a Aragonés. Sánchez ha conseguido que una persona tan muy cuestionada como Aragonés puede ir a la diada como un patriota catalán para el separatismo. ¿Qué es lo que se temía? Se temían una gran pitada para Esquerra Republicana, ya Esquerra Republicana, haciendo ver como que planta en cara a un gobierno que no olvidemos que les acaban de indultar a sus líderes, que son unos presos sediciosos y los han indultado. O sea, por lo tanto, lo que estamos viendo es una escenificación. A otro mundo habla mucho, pero que no se crean ustedes que Per Aragonés, por cuatro pájaros y por dos hectáreas de espacio natural, va a renunciar a sus objetivos políticos. O sea, no se lo crea nadie. En Cataluña el ecologismo se lo ha interesado en momentos concretos, pero Cataluña es un país, bueno, país, entiéndame ustedes, ya se me escapan estas tonterías que es Esquerra Republicana, es una tierra absolutamente contaminada. Ha habido décadas de que el nacionalismo ha permitido que Cataluña se contamine y, por lo tanto, hará que no vengan con mandangas de que les importe el ecologismo, no les importa un pito, lo que les importa es la simulación. Pues lo sentimos por los patos de la Ricarda, pero vamos, supongo que Sánchez le ha hecho un favor a Per Aragonés, pero desde la Generalitat lo que han contestado ha sido contestando, denunciando las divisiones que hay en el seno del gobierno, porque a fin de cuentas los de Podemos, que son socios de Sánchez, se oponían al proyecto. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz se ha alegrado de esta decisión y en un mensaje en Twitter ha dicho que es una gran noticia que se conserve intacto el espacio natural de la Ricarda. Sergio, debemos reconocer que esas divisiones tampoco han ayudado, ¿no? Pero piensa una cosa, para dividir el gobierno catalán. Es que aquí no nos olvidamos, para que nos sacamos una idea del show. Teóricamente, la ampliación del Prat, Pedro Aragonés se enteró por la prensa, porque, teóricamente, su socio de gobierno, Pedro Sánchez, pactó con Puch Nero, que es el vicepresidente de la Generalitat, que es de Junts. ¿Ustedes se creen que Pedro Sánchez va a pactar por detrás de Pedro Aragonés una ampliación? No, pero lo hicieron ver, porque lo que interesa siempre es profundizar en esta división entre Junts y Esquerra, para que Esquerra consiga el máximo protagonismo posible y al mismo tiempo, y al mismo tiempo que es lo que importa, que Sánchez se garantice la fidelidad de sus socios. Esto es toda una especie de montaje, porque lo de lo puerto local, si se quiere hacer, se hace y punto. Cuando se ha hecho de esta manera, es simplemente para que Esquerra pueda jugar sus cartas. ¿Quién ha quedado mal? Junts, porque fue, no olvidemos que quien lo anunció fue Junts. Luego, a partir de ahí, empezó el lío. Esquerra se desmarcó rapidísimo. Es que Aragonés, la semana pasada, ya directamente anunció que iban a mandar al gobierno de la Generalitat a la manifestación en contra del aeropuerto. Y, de repente, a los pocos días, Sánchez dice que ya no se hace y Esquerra, digamos, se ofende de que no se haga el aeropuerto al que han anunciado que va a ir a una mani en contra de él. ¿Me entienden? O sea, que no se lo crean. Esto es para hacer ver que la diada van a sacar pecho. Nos enfrentamos a España. De aquí a 15 días, otro pacto. Y ya veremos. Aquí, al final, Esquerra y Sánchez tienen un pacto de intereses para sobrevivir ambos dos y, por lo tanto, no se preocupen. Veremos muchas cosas raras, pero veremos que la lógica siempre es la misma. Beneficiar a uno o a otro. Y luego se lo cambian. Bueno, pues, Sergio, nos has sacado de dudas. Es todo un paripé. Sánchez y Aragonés están en lo mismo. Le ha hecho el favor ahora de hacer ver que rompe el pacto para que ellos puedan celebrar la diada tranquilos. Luego organizarán la continuidad de su mesa de diálogo. Y me imagino que Aragonés en algún momento lo que intentará será que la gestión del aeropuerto del Prat sea exclusiva de la Generalitat a pesar de ser una infraestructura estatal, ¿no? Es que ese es el chiste. Ahora mismo Sánchez le acaba de regalar a Aragonés una baza para poder pedir más papel en la gestión del aeropuerto del Prat. Y, por supuesto, Sánchez se lo ha dado. Claro, ahora sí, digamos, para que San Aragonés se pueda volver a centrar en la mesa para aceptar que el Prat-Sanpli le tienen que dar algo, porque ha habido un feo. Y, claro, Sánchez le dará lo que sea para que ese feo se solucione. Insisto, es que esto es una simulación. No podemos fiarnos de unos trileros como Aragonés y como Sánchez. Pues ha quedado bastante claro. Don Sergio Fidalgo, director del Catalan.es, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Vamos, a contrario a vosotros por vuestro apoyo y por dar voz a la Cataluña que lucha contra toda esta gente. Muchas gracias, hasta luego, Sergio. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted?